Me escribe una vez más si la senadora María Fernanda Cabal, a ver, a ver, dice Oiga, vea, vieja inmunda, oh, tan divina ella He decidido ser candidata presidencial, mi partido me lo pide, Uribe me lo pide, el país me lo pide Pues como raro que a usted se lo pidan, de verdad Le confieso que cada vez que la atiendo asisto a un verdadero festival de enfermedades pentales y patologías psiquiátricas Mire, todos sabemos, y usted está loca, pero llevar su delirio O sea, al extremo de querer ser candidata presidencial ya raya en una demencia épica Sí, sí, ya me veo en consulta para derrotar a mi carnal Paloma Valencia Y luego elegida como candidata, y luego venciendo en las urnas a Petro o al que me pongan La suma de mi talento, cultura general, carisma con mi natural encanto son invencibles Mire, aunque pues usted es alta de talla, su pequeñez, mejor dicho, su bajeza mental, moral Le han causado un enorme complejo napoleónico Usted como se siente éticamente enana, ha desarrollado un instinto animal de agresividad y violencia Que la tienen muy, muy perturbada Usted admira su sí misma, que pues la verdad señora es, es atroz Voy a ser presidenta, y ya verán cómo van a llorar a Uribe y a Duque Porque yo sí no tengo reparos en acabar con toda la vagabundería De los que se aprovechan de la democracia Que no me gusta, pero toca Si no, no me eligen Mire señora, es que su delirio, su delirio avanza muy rápidamente Y se ve que en la bolqueteada de sus enfermedades mentales, pues le aseguro van a empeorar No insista en su locura furiosa, no vaya y sea que su esposo, el vaquero Laforié Pues tenga que encerrarla en un establo Mire senadora, mi única recomendación y terapia es de autoestima, amor propio Respire, mire, solo mire si al espejo y mirese ¿Usted de verdad se ve como presidenta, mafe? ¡Ay, mafecita la presidenta!